El rap se mueve en las manos, asienta en las cabezas, se escucha un rumor. El rap se trepa por las terrazas, desciende por los postes, le atraviesa la canción. Pino El Bardo es de Moravia, una parte de un todo que es la ciudad. Un territorio autoconstruido desde el aprendizaje concertado, coproducido y comunitario. Esta es La Fresquera, un espacio para los músicos y la música emergente. Escuchemos. A mi barrio natal, la felicidad que da la infancia. Si se trata de cultura, yo te podría mostrar un lugar muy bello que se ubica en Moravia. Lleno de colores, sabores y olores, de personas lindas, guerreros y luchadores. Que perdurará por siempre en corazones, que las huellas allí talladas nunca se borren. Como la flor de loto, que entre basura y lodo crece. Asimismo este barrio florece, la diversidad brilla en cada esquina. Calles construidas entre familias unidas, mezcla de cultura y flotan carretillas. Renovación urbana contra comunidad unida. Alegría en su gente, música siempre fuerte. Amor en sus acciones y espíritu creciente. Lugar con las puertas abiertas. Amor aviaste, siempre listos pa' la fiesta. Un lugar muy diferente donde sientes que es tu casa. El tiempo se te pasa demasiado rápido y se siente que no alcanzas a conocerlo todo. No hay modo de conocer tantos callejones solo. Necesitas de este guía que te cuente sus historias. Que no te deje perder en laberintos con memorias. Patrimonio vivo y puro de sangre, sudor y gloria. Que lo quieran destruir con intenciones más que obvias. Pescado, buti, farra, chorizo, gente borracha. Compran la empanada, salsa, hermosa muchacha. Y tómese los chorros donde bailan chacha, chacha. Y lo que no encuentran en el centro, aquí se lo despachan. Dejes invitar para esta fiesta bien parchada. Es la casa de todos invitados e invitadas. Dicen que esta será una fiesta recordada. Pues cumplen 12 años de cultura ilimitada. No voy a encontrar por Murabia. A mi barrio natal. A mi barrio natal. Murabia. Murabia.